Dos personas conectadas con los organismos de inteligencia conversaron conmigo, creo que ya hice referencia a esa conversación, se tocaron varios temas y uno de ellos fue el de la Jota. Me revelan o me dicen ellos a mí que la historia de este caso, punto por punto, da con que esa amenaza no provino de la Jota. Me dicen ellos a mí que el estar fuera del país, en vez de hacernos suponer que aprovechó eso, oigan lo que me dicen, no va Neodis, es al revés, aprovecharon eso para involucrar a la Jota. Y aquí abro paréntesis, yo no estoy hablando de que la Jota o el tal la Jota es un civil que ha sido involucrado en este asunto. No, la Jota tiene su pasado, pero la Jota se encuentra fuera. Y quien trató de meter en miedo a Miriam Germán, lo que hizo fue escabullirse detrás de la identidad de la Jota, entiéndase, usarlo como referencia. Estas personas trabajaron durante mucho tiempo en el estado, despachando directamente con los organismos de inteligencia. Pero lo que me confesaron inmediatamente después de confirmarme eso, es todavía mucho más preocupante. Me dicen, es más que evidente, Neodis, que lo que se está haciendo aquí es una urdimbre que opera en contubernio con elementos que pertenecen a los organismos de inteligencia. La fuga de información, así lo plantea. Oigan bien, y cuando están hablando de fuga de información, de lo que me están hablando es de una estrategia. Oigan, ¿para qué? Para confundir incluso a la propia Miriam Germán, o más bien tratar de confundir a la procuradora. Pero también, también me confirmaron algo que un servidor había notado. El huevo de vendernos el gran operativo para desmantelar una red en Santiago y luego traernos un millón de pesos y tres mil y pico de dólares, unas cuantas armas y unas cuantas bolsitas de el asunto verde aquel y otras del polvo blanco que ya usted sabe a qué nos referimos. Una chapucería total que incluso indignó a la propia Miriam Germán. Esto que yo acabo de exponer ante ustedes le da un giro a este caso. A mí, o sea, Tomás Castro dice que no, que no fue él. Ok, inicialmente uno se dice, bueno, su abogado. ¿Qué más puede decir su abogado? Pero ahora estos elementos de estos órganos, bueno, que trabajaron durante décadas con los organismos de inteligencia, lo que me dicen es que el caso como tal, tiene todas las variables que corresponden a cuando se arma una vuelta para meter al medio a un fulano X. Y si no fue la J, hay que preguntarse entonces, ¿quién rayos fue? A partir de este segundo, tenemos que comenzar a buscar otros culpables, porque de algo podemos estar seguros. La amenaza es real. Si ustedes me piden a mí que imagine un poco, yo diría, bueno, ¿qué interés podría tener un organismo de inteligencia en fingirle una amenaza a la procuradora? Y ahí de repente me pregunto, ¿será acaso que están buscando por todas las vías hacer que Miriam Germán renuncie al cargo de procuradora? Entonces, si es así, quienes fingieron eso desde un organismo de inteligencia X, ¿para quién está actuando? ¿Quién le está pagando para eso? ¿Viene acaso ese encargo del propio gobierno? ¿Viene acaso del principal partido de la oposición? Todas estas preguntas son conjeturas que uno se hace, o que más bien está obligado a hacerse en el momento que asume como bueno y válido que la amenaza en cuestión no provino de la propia J, sino que se usó su identidad como un pretexto para ello. En verdad, tomando en cuenta el perfil de las personas que compartieron su parecer conmigo, yo me veo más que obligado a tomar su opinión como lo más próximo que tenemos a la verdad. Porque a pesar de que en República Dominicana los organismos de inteligencia operan mucho con la chismografía, tenemos que recordar que esa chismografía les permite extorsionar. Es decir, no es un asunto quizás de que es consono a ellos, sino de que descubrieron que por esa vía se puede obtener muy buena plata de manera fácil, extorsionando a políticos y empresarios con vidas ocultas, no muy ocultas. Porque es increíble. Aquí todo el mundo sabe que fulano es el amante de fulana, pero la parte afectada no lo sabe. No lo sabe hasta que le llega un mensaje secreto, un video inédito que le da la primicia. En fin, señores, un giro de 180 grados. ¿Acaso fue la contraparte de la J? Aquel que dicen que estaba en disputa con él. Miren, yo no sé, pero lo que al menos comenzamos a tener un poco más claro, es que la versión que reza que la J fue quien le hizo esa amenaza a la procuradora ya no es tan firme. Miren cómo la gente se expone y deja ver el refajo, como se dice por ahí. Hace unos días, Santiago Matías públicamente le puso un stop a Amelia Alcántara y reveló que ella había tratado de, en buen dominicano, serrucharle el palo a otros compañeros o colegas de Alofoque Media Group. Lo hizo en público, fruto de un quille. Y yo me digo, bueno, pero tú hiciste eso porque tú sentiste que Amelia te tocó directamente a ti. Pero cuando Amelia agarró y dijo lo que dijo de Johnny Estrella, tú no hiciste nada. Porque en ese momento te importaba vender el show, el tráfico de la respuesta de Amelia Alcántara a Johnny Estrella. Ahora bien, quien debió plantar postura, e ignoramos por qué no lo hizo y por qué lo dejó pasar, fue la propia Johnny Estrella. Johnny tenía ahí la excusa perfecta para poner en su lugar a Santiago Matías. Porque debido a la ofensa gratuita de Amelia, porque a todo esto, Johnny Estrella lo que estaba en su momento era, era, digamos, defendiendo a Amelia de un supuesto ataque que luego Amelia confirmó que no era así. Decía ella, lo que operaba ahí era, ok, mire, no fue así. Tú ven eso que no fue así. No existió tal altercado entre mi pareja y yo. Incluso pudo desahogarse. Pero con toda seguridad no era necesario llegar al punto que ella llegó con Johnny. Porque, vamos a ver, suponiendo que sea cierto lo que ella reveló de Johnny Estrella. Bueno, pero Johnny por algo dejó a esa pareja que tú estás citando. Ese comentario que tú has hecho solo puede operar, solo puede tener validez y eficiencia si Johnny continuase con esa pareja. Pero Johnny dejó esa pareja y luego públicamente reveló que había hecho las paces con la misma. O sea, que es un tema ya totalmente sepultado en el cual se ve que esta muchacha, Johnny Estrella, pasó la prueba. Pero, bueno, es que quizás yo estoy pidiéndole mucho a la otra muchacha. Pero bueno, bueno, el punto es el siguiente. Johnny no debió dejar pasar eso. Johnny tuvo que jalar a capítulo a los foques Santiago Matías en ese momento. Y tenía el mejor contexto, el mejor marco, el más favorable de todos, porque sin lugar a dudas, fue un ataque chapucero e irracionalmente gratuito por parte de Amelia. ¿Y por qué Johnny debió hacer esto? Y aquí hablo básicamente, digamos, con la experiencia. Porque nosotros tenemos que aprender a ponerle un stop a las personas. En un punto en el cual ya nuestra dignidad como seres humanos está justo después, unas pulgadas después de lo que se acaba de hacer. Bueno, yo no sé si Johnny lo hizo en privado. Debió hacerlo en público. Porque lo de Amelia fue en público. Entonces, Johnny debió hacerlo en público. Y Santiago Matías le da la razón a Johnny en tener que hacerlo. Bueno, pero él le jaló las greñas, como se dice. O le llamó la atención en público a Amelia. Pero lo hizo no cuando ella atacó a Johnny gratuitamente, sin necesidad. No. No. Lo hizo cuando Amelia hizo algo que él entendía que le perjudicaba a él. Pero si él es gerente, como él se ufana en decir qué es, él tiene que saber que es necesario, psicoemocionalmente, que sus talentos se sientan protegidos. Perfectamente él pudo hablar con Amelia y hablar con Johnny en privado. Pero que Johnny sepa que él está al tanto de ese ataque y de que él no se suma a eso. Claro, eso no significa que él va a despedir a Amelia por eso. No. Significa simplemente que como jefe va a poner orden en la casa. Simple. Significa que él cuida de sus talentos, que él protege a sus empleados. No solamente es dinero, también es seguridad psicoemocional. Y el gran jefe, el gran CEO Santiago Matías, está quemándose en esa materia. Ahora, Johnny no debió aguantar eso. Porque ahora el mismo Santiago Matías infiere que si Amelia pudo suapear el piso con Johnny Estrella, una igual entre iguales, él que no es igual entre ese grupo de iguales puede hacerlo con más razón porque él es el jefe. Y eso es lo que quizás Johnny no ha leído. Yo voy a permitir que una igual a mí, en el contexto de a lo que Media Group como empleado, su papel piso conmigo. ¿Eso se quedó así? No, pues entonces ahora Santiago Matías. Santiago Matías va a ser más de ahí. Yo tengo que proteger mi dignidad. A Johnny Estrella después de eso, incluso suponiendo que fuese un show, un libreto, le quedaban solo dos opciones. O ir a un dalofoque y dejarle claro que ella no es muchacha. O agarrar y meterse, la segunda opción, la más drástica, a la cabina de sin filtro y entrarle las galletas a Amelia Alcántara. Con la dignidad no se juega. Usted solo comprende que no vale la pena estar vivo sin dignidad cuando la ha perdido. Oiga bien, usted solo comprende que no vale la pena estar vivo sin dignidad cuando la ha perdido. Después de eso, lo que mandaba, no hable con alofoque, voy a entrarle las galletas a ella y eso es válido. Suena, yo no sé, o sea, pero sí es lo que manda para darse a respetar por las buenas o por las malas. Yo, por ejemplo, yo evito a la gente. Cuando veo conflicto, yo lo evito. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Yo me conozco. Entonces, para evitar el lío, inmediatamente veo un carajo, un pedazo de carne. Yo digo, no, con este carajo yo no voy ni doy quina, como mucho. Me desaparezco. Pasan los negocios. Cuando veo a una persona con unos códigos, pues ya a mis 41 años, la experiencia de vida me enseña, gracias a Dios, a detectar eso. Entonces, Johnny o hablaba con alofoque o le entraba galletas a Amelia Alcántara. Sí, y delante de todo el mundo. Para que a otra no se le ocurra cogerla en su boca de esa manera. Y culminó con esto. En República Dominicana, aprendan de esta frase. Más vale que te teman a que te respeten. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades, como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón, te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia, Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos.